Yo me siento bien contento al ser profesor de Isabela, primero porque nos dimos cuenta que fue un reencuentro y yo le había dado clases a ella como hace 7 años atrás. Y ver su crecimiento hasta ahora, y tener la oportunidad de ahora potenciarla, es un gran honor. Es un gran honor porque sé que estamos hablando de una nueva embajadora de Venezuela. Entonces también recae sobre mí una gran responsabilidad. Pero me encanta la humildad, ¿sabes? Yo creo que lo más bonito es cuando te encuentres con una persona que tiene el conocimiento de, oye, no lo sé todo. Cuando tú sabes que hay más cosas por aprender, le abres la puerta al conocimiento. Y es bonito porque como coach o como profesor te ayuda a dar lo mejor de ti porque sabes que de verdad va a haber una esponjita allí dispuesta a absorber. Y así me siento como profesor, me siento orgulloso. Mi nombre es Eduardo Galán y soy coach para el Miss Venezuela.